Cuba Información En Holguín, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se ha celebrado GEMMA, que es un encuentro de medios alternativos en favor de la comunicación solidaria con Cuba, un germinador de experiencias mediáticas alternativas, así es como lo hemos denominado, y vamos a conversar con uno de los participantes, con Alcides García Carrazana, él es el coordinador del Frente de Comunicación de Alba Movimientos, él pertenece a una emblemática organización social de Cuba, el Centro Martin Luther King, también es un educador popular. Me gustaría preguntarte, Alcides, en primer lugar, ¿qué es Alba Movimientos? Bueno, Alba Movimientos surge como parte de un proceso de construcción y un proceso de lucha continental. Alba Movimientos intenta nuclear, articular, es decir, es la articulación continental de movimientos sociales hacia el Alba, que surge como la síntesis del acumulado político de toda esa lucha continental de los movimientos sociales, populares, sindicales, campesinos, indígenas, del continente en el proceso de lucha contra el Alca, que se va a conmemorar el onceno aniversario. En Mar de Plata, Chávez lanza el Alba como mecanismo de integración de los pueblos y dentro del Alba, convertido en Alba TCP, se crea el Consejo de Movimientos Sociales del Alba. Esto, en los inicios, no lograba, digamos, nuclear toda la dimensión y toda la diversidad de los movimientos sociales continentales y un poco se corría el temor de perder ese acumulado político o al menos no nuclear ese acumulado político. Y tanto Chávez como el propio Fidel, otros líderes que se estaban nucleando en torno a Alba, incluyendo a varios líderes de varios movimientos sociales continentales, como fue el Movimiento de Trabadores sin Tierra de Brasil, otros también de otros movimientos como Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica de Colombia, otros de Argentina, como Patria Grande, digamos, el Frente de Dario Santillán. Es decir, eran organizaciones de un fuerte acumulado político. Tuvieron una reunión y decidieron entonces impulsar la articulación continental de movimientos sociales hacia el Alba, que ella entonces recogiera el acumulado continental y que pudiera trabajar de forma articulada con Alba, lo que devino como Alba TCP. Entonces, hoy por hoy, Alba Movimiento es una articulación continental de unos 26 países, más de 400 organizaciones, con frentes de lucha muy bien definidos, que lo que busca es precisamente la articulación de los pueblos en lucha, en medio de una coyuntura continental muy particular también. ¿Y cuáles son los movimientos sociales que participan de esta gran red continental que es Alba Movimientos? ¿Cuáles son los movimientos sociales procedentes de Cuba que tienen una participación intensa en esta red continental, teniendo en cuenta las diferencias que pueden existir entre la realidad sociopolítica de Cuba con la de otros lugares donde los movimientos sociales y populares se encuentran precisamente en oposición política a los gobiernos de sus respectivos países? Mira, Cuba es miembro fundador de Alba Movimiento y uno de los dinamizadores fuertes, no solo por la fortaleza propia de las organizaciones cubanas, sino también por toda la historia, el historial de Cuba y la fuerza que ha tenido Cuba para los procesos continentales. Y dentro de Alba Movimiento está virtualmente toda la sociedad civil cubana. Claro, unas con un poco más, digamos, de prestancia, de energía que otras, pero por ejemplo, ahora mismo el liderazgo del capítulo cubano de Alba Movimiento lo lleva la OSPAL y la Central de Trabajadores de Cuba. Dentro de ello, el Martin Luther King siempre ha tenido un papel muy dinamizador tanto del capítulo cubano como de la coordinación continental y de los distintos espacios de coordinación y de lucha de Alba Movimiento. Igual un poco por esa tradición de formación, de intercambio, de lucha, de acompañamiento que ha tenido la figura del Centro Memorial Martin Luther King para con los procesos de la izquierda continental. Entonces, tiene un papel relevante. No deja de ser organizaciones peculiares, las cubanas, en correspondencia con el resto de las organizaciones. Pero reitero, toda vez del acumulado histórico que tiene Cuba, siempre, evidentemente, las organizaciones cubanas le ponen un punto, un punto de inflexión, un punto de giro. Y es muy rico el debate. Ahora, en este caso, y en el momento político que está viviendo Cuba, nosotras y nosotros también tenemos que aprender a mirar los aprendizajes que tiene el continente. Porque es un continente que históricamente se ha enfrentado a luchas que nosotros y nosotras en Cuba no tenemos esa necesidad, esa obligación. Y entonces pienso que estamos en un momento en donde Alba Movimiento puede seguir permitiendo que Cuba aporte al continente, pero también se convierte en una plataforma, en un espacio en donde Cuba puede beber de ese acumulado histórico de lucha, de metodología, de forma de organización, de procesos de formación. En el Frente de Comunicación de Alba Movimientos, de Batís, tenéis un intercambio profundo sobre el desafío de la comunicación, ahora con una gran ofensiva de la derecha latinoamericana y del imperialismo norteamericano. ¿Cuáles son los principales debates que tenéis precisamente en este campo de la comunicación? Yo pienso que hay veces que los momentos de crisis son los que generan las mejores ideas, ¿no? Si uno es capaz de impulsar estas ideas, encauzarlas, proyectarlas y tratar de extraer los aprendizajes. Pero nosotros de Alba Movimiento nos hacemos una pregunta, igual que se las puedo yo hacer a ustedes. Ubiquemos en los distintos mecanismos de integración continental, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, el propio Alba TCP. Intentemos buscar cuál es el significado, la utilización, digamos, que están haciendo de la comunicación. Hay muchas fallas en ese sentido, en los procesos de comunicación para la integración. No se ve mucho más que la difusión de los espacios, de los proyectos, de las actividades, la cobertura. Entonces ahí la comunicación no es más que el instrumento de reproducción, el instrumento de difusión, el instrumento de propaganda de los mecanismos de integración. Y no puede haber integración, ni siquiera de los gobiernos, ni de las organizaciones, y mucho menos integración popular continental, si no existe un adecuado tejido conectivo. Y ese tejido conectivo, la mezcla, la sustancia, es una muy buena comunicación. Entonces, partir de problematizar el tipo de comunicación que nos hace falta para poder lograr un proceso de integración de los pueblos del continente, es un tema muy fuerte a debate, no solo en Alba Movimiento, también el Foro de Comunicación para la Integración, Club Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres. Por citar, digamos, algunas de las articulaciones continentales que con más fuerza vienen trabajando esto, y también con las que se articula, y trabaja estrechamente Alba Movimientos. Entonces, estamos en ese debate, en problematizar, resignificar, formar, dialogar, sensibilizar, buscar mecanismos en que la comunicación deje de ser un mero instrumento de reproducción de estos espacios, o un mero instrumento de difusión o de propaganda, y se convierte en un eje transversal sustancial para los propios procesos de integración. Se dice fácil, pero es un proceso muy difícil, porque a lo que estamos acostumbrados es al resultado de la comunicación, y no ver a la comunicación como un proceso básicamente político y estratégico, que sin ella no podemos entonces hacer política, y mucho menos podemos tener la conformación de sujetos políticos que permitan ese nivel de conciencia que lleve a una movilización popular y de hecho a un resultado de la lucha. No podemos decir que, digamos, este contexto de incluso algunos sectarismos, divisiones en los procesos de izquierda continental sea responsabilidad de una mala comunicación. Eso sería también inadecuado decirlo, pero de lo que sí estamos convencidos y convencidas es que una mejor comunicación evidentemente sería como una especie de catalizador de los procesos políticos continentales. A todo el avance del imperialismo y de la derecha sobre el continente le acompaña ineludiblemente un potencial mediático tremendo. Y entonces no ganamos la batalla solo en el ámbito político, meramente mirándolo así de forma limitada, si esto no lo hacemos acompañar de una contraofensiva mediática, pero entonces desde la izquierda, de una contrahegemonía comunicativa. Pero conformar esta contrahegemonía comunicativa también es un proceso complicado porque no es solo vincular a medios tradicionales de comunicación, sino que hay que tomar toda la diversidad, la multiplicidad de los distintos medios alternativos, tanto de las organizaciones como otros que son afines a organizaciones o son medios sencillamente que se declaran desde la alternatividad de comunicación. Y estamos intentando nuclear lo más posible de todo ese diverso y rico campo comunicativo para poder generar una especie de bloque continental con agendas definidas que ayuden no solo a contrarrestar la agenda mediática del imperialismo y la derecha, sino que ayude a posicionar una agenda propia de los movimientos sociales, de la izquierda continental, de los pueblos en lucha, y que a la vez que desmonte la falacia, los engaños, que desmonte el nivel de manipulación de los grandes monopolios mediáticos, seamos capaces de visibilizar, dialogar, poner a dialogar esa agenda de los pueblos en lucha en el continente. El Frente de Comunicación de Alba Movimientos agrupa a diferentes experiencias alternativas, medios alternativos al servicio de las luchas populares, las luchas de la izquierda continental, también medios que se solidarizan con la revolución cubana, pero tratáis de trenzar alianzas, estrategias conjuntas con medios, digamos, tradicionales, de formato tradicional, incluso medios estatales o multiestatales, como es el caso de Telesur. ¿Cómo es esta relación? Y también me gustaría preguntarte si ha existido en los últimos años una trayectoria positiva, un cambio positivo para la visibilización de los movimientos sociales de América Latina en estos medios. A ver, si complejo, si difícil es intentar articular la diversidad de los medios alternativos de la izquierda continental, más difícil es articular a los medios tradicionales y mucho más difícil todavía es que medios alternativos y medios tradicionales se sienten en una misma mesa a definir agendas comunes, ¿no? Porque los medios tradicionales, por mucho que se han metido en la tarea de plantar otros temas de agenda, muchas veces las metodologías, las maneras de hacer comunicación es la misma comunicación que tienen los medios hegemónicos tradicionales. Entonces, desde Alba Movimiento lo que hemos hecho es favorecer espacios de diálogo y de encuentro, tanto de los medios alternativos, como hicimos en Venezuela, un encuentro continental de medios de comunicación popular y previamente nos habíamos dado en Sao Paulo un encuentro con medios tradicionales de comunicación en donde estaba Telesur, pero habían otros 40 medios continentales, estaba Rusia TV, estaba Democracy Now, Real News, por citar, se invitó incluso a la jornada de México, pero así habían unos 40 medios de alcance internacional y alcance nacional muy fuertes y son medios generadores de matriz de opinión porque somos del criterio que los medios alternativos por sí solos no son capaces de llegar a toda la variedad y multiplicidad de públicos y entonces, si hay medios que pueden llegarle a los amplios públicos y son medios que le llamamos medios aliados, digamos, no es que formen parte de Alba Movimiento pero sí nos articulamos, establecemos alianzas estratégicas para poder amplificar la agenda de los movimientos sociales y lo que hemos armado entonces es una red continental que tiene medios alternativos y también tiene medios tradicionales dentro de ellos está Telesur en un año de esa experiencia hacia acá los resultados son significativos porque tenemos canales continentales de coordinación en tiempo real que son canales de coordinación del trabajo operativo inmediato de comunicación pero también son canales que permiten es como un gran espacio en donde cada medio pone y a la vez toma información y entonces vamos multiplicando esta producción de comunicación y de hecho cuando hay grandes movilizaciones grandes eventos se convierte entonces en un canal de coordinación estupendo porque partimos de un criterio todas y todos somos corresponsales de todas y todos entonces si los 40 medios tradicionales van a necesitar 40 corresponsales en un lugar específico ¿quiénes están en tal lugar o en tal evento? y enseguida aparece uno, dos, tres corresponsales y automáticamente se ceden las notas se ceden las fotos se ceden los cortes de video y ayudamos entonces a posicionar una agenda común no solo en los medios alternativos sino en medios tradicionales y esto en el caso de Telesur ha ido significativamente encrechendo al nivel que por ejemplo estamos ahora desde Alba Movimiento conformando una brigada de comunicación en apoyo a Telesur y estarán trabajando directamente en Telesur comunicadoras y comunicadores que pertenecen a los movimientos sociales del continente lo que indiscutiblemente va a ser una fortaleza para Telesur pero también se le devuelve a las organizaciones sociales a los países se le devuelve una fortaleza de comunicación y eso a su vez fortalece el equipo de comunicación de Alba Movimiento sobre todo en su grupo de video que tenemos un grupo específico de video de